La enseñanza que deja huelga, no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Continuando con nuestro programa, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del señor Lucio Tohbatzin. Recibámosle con fuertes aplausos. Señor alcalde municipal, Reyes Patal y su corporación, señor director del establecimiento Los Pilares del Saber, señora directora de nuestra escuela rural mixta de nuestra aldea, don Ismael Marroquín, y toda la gente que nos acompaña, personas que nos acompañan esta mañana, tengan a cada uno de ustedes el mejor de los días. Realmente nos sentimos muy contentos en este día, en este día tan esperado. Lo hemos esperado durante muchos días, y al fin llegó el sueño que tanto anhelamos. Hoy se convirtió en un sueño hecho realidad. Así que, gracias a Dios por la vida también que nos ha dado, por estar aquí este día, esta fecha muy especial. Así que, bienvenida a todos y a todas. En esta mañana, esperamos que disfrutamos juntos. En esta mañana, esta actividad tan esperada. Así que, bienvenida a todos, que Dios les bendiga a todos. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino más bien como una oportunidad. Seguidamente, tenemos la intervención del señor alcalde auxiliar de nuestra localidad. Él es don Ricardo Alonso Mutuz, por lo que le fuego fuertes aplausos a nuestra autoridad local. Bueno, pues, señor alcalde municipal y su corporación, tal vez hay uno de los codede por allí, representante, a don Ismael Barroquín, distinguidos profesores y a todo público en general, que nos acompañan este día, pues, tenga uno de los mejores días. Pues, gracias a Dios, pues, por permitirnos este día que se había llegado, pues, si se ha hecho realidad, pues, este, así, seguidamente, este, saludamos, este, al señor alcalde municipal, por haber brindado el apoyo grandemente a nuestra comunidad, y, así también, a un gran hombre de nuestra aldea, de la comunidad, que es don Ismael Marroquín. pues, a ellos se merece mucho respeto, pues, a ellos, pues, sí, vale la pena de darle un aplauso, porque sí, se merece. pues, seguidamente, pues, así, gracias a Dios, pues, por ellos estamos acá, reunidos, si no fuera por ellos, seguramente no hubiéramos estado acá, pues, gracias a Dios, pues, eso fue realidad, y ahora, pues, pues, yo digo, pues, que hay que darle uso al instituto, y mandar a nuestros hijos, para que algún día, serán unos profesionales, pues, siempre, muchas gracias, señores, y, se ha hecho realidad, el instituto, desde ya hace, como unos, casi tres años, ya que, viene, viene, pues, del movimiento de este, pues, y ahora se ha, se ha hecho todo, y así, pues, de nuevamente, me recuerda que, a don Ismael, es el gran hombre acá, en la comunidad, yo veo que, tal vez, ha donado unos siete a ocho cuerdas acá, con todo el campo acá, de fútbol, ese sí, se merece el respeto, y, muchas gracias, a todo público, en general, que nos acompaña, este día, y, gracias, que Dios les bendiga. Fuerza los aplausos, entonces, lo que se les dé, a los niños, y jóvenes, ellos, devolverán, a la sociedad, seguramente, todos, hemos visto crecer, al instituto, no, de esta manera, como lo vemos ahora, pero, también, el día de hoy, tendremos la oportunidad, de poder, escuchar, esa historia, como surgió, nuestro querido instituto, los filares de saber, y, tenemos, entonces, en este momento, la participación, del profesor, Rosalío, Marroquín Sirín, quien tendrá a cargo, el historial, sobre la fundación, del instituto, recibamos, entonces, con fuertes aplausos, gracias, gracias, gracias,